Bueno, pues estamos aquí en el lago, en Lamey, y pues es un bonito día, nos vemos, está haciendo mucho aire, muchas olas, y venimos, Valeria, mi mamá, el Turi, mi novio y yo, y pues estábamos pescando, y bueno, pues más que nada yo vine a pescar, y como no tenía buenos gobos, solo pude pescar estas tantas langostitas, tres langostitas pude, la verdad, no traje buena red, pero bueno, esa, ahí era su casa donde las agarré, y bueno pues, ahora van a estar en mi pescara, y todo esto se le inicia. ¡Gracias!